¿Qué pasa con la PGU? ¿Quién puede incrementar el per cápita de la salud primaria de 12 lucas? Disculpeme, el per cápita de la salud primaria en Chile de FONASA es superior al de ISAPRE. O sea, no tenemos un problema con la plata, tenemos un problema con la gestión. Lo mismo dice reducir las listas de espera en 30%. ¿Han visto listas de espera en ISAPRE? Yo no he visto listas de espera en ISAPRE. Pero en FONASA sí, y se gastan más plata que la ISAPRE por cabeza. Entonces, nuevamente, señor presidente, ¿por qué no hace la pega una vez? Usted, su ministro y toda esa gente que trajo de la universidad directo al gobierno. Después, tenemos que aumentar la asignación familiar y subsidio único familiar. Perfecto. Vamos a subsidiar a las mismas familias a las cuales les queríamos quitar el DFL2. A las mismas familias a las cuales les queríamos aumentar los impuestos. Al arriendo, a las mismas familias a las cuales les queríamos quitar la segunda casita. Que queríamos grabar en la segunda casita que arrienda entonces para mejorar su jubilación. A esas familias quiere subsidiar. O sea, bolsillo derecho, bolsillo izquierdo. Así funciona, señor presidente. Por último, crear 900 plazas para la formación de policías. Nosotros se les ofrecimos la ley de presupuesto y ustedes dijeron que no. Les ofrecimos un bolsón más grande de plata. De hecho, les dijimos que necesitaron un bolsón más grande de plata para las policías. Y ustedes dijeron que no. Y la plata se la están gastando en porno trans. En eso se están gastando las lucas. Así que no me venga con cuentos, señor presidente. Y por último, financiar la igualdad de acceso para madres y padres a salas cunas. ¿Cuál es el problema? ¿Para eso necesita 10 mil millones de dólares? ¿8 mil millones de dólares? ¿Para financiar igualdad de acceso? No me venga con cuentos. Primero, garantice que los chilenos tengan acceso a las salas cunas. Porque hoy en día está lleno de ilegales. Así que, señor presidente, ¿por qué no vaya a se la pega mejor? Por una vez en su vida. Una vez en su vida. No ande calentando materia. De la prueba.